Para tu show privado estoy comprando la entrada Al venir acá y poner código MATACONTRIPLE A en la tienda de Fortnite Si efectivamente estoy grabando, tenía miedo Activar el código MATACONTRIPLE A en la tienda de Fortnite Que se los pido y se los agradezco muchísimo ambas cosas Y ya saben que si me mandan una foto o un video Utilizando el código por Instagram o por Discord Yo les agradezco y les mando un video Bueno, les mando un saludo en un video Dale con el video, ¿no? Les mando un saludito en el video Que bueno, como podría ser un saludo para tiaguete7 Que me está mandando solicitudes Imagino que tiene el código activado Porque bueno, si me tienen aceptado Si me tienen como amigo en Epic Games Y no me tienen como código de creador Son medio, 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 eh Los que están en las buenas pero no en las malas, eh Nada que ver, cual tirado Bueno, vamos a irnos a los ajustes Y vamos a arrancar con el video, ¿no? Porque ya mucha palabra mata, mucha palabra Mucha palabra mata me chupa un huevo lo que está diciendo Vamos a poner pantalla completa Sí, vine crazy hoy a grabar el video Vamos a poner pantalla completa, modo rendimiento Ponemos modo rendimiento Después seguimos bajando Seguimos bajando por acá arriba Tienen una forma en la que pueden ganar una ventaja tremenda sobre su rival Que se va a contra decir un poquito con lo que les voy a mostrar ahora Pero ya saben que si quieren tener una ventaja en una partida de Fortnite Además de los FPS Realmente no compromete mucho los FPS Y te da una ventaja tremenda Ahora lo que vamos a poner va a ser resolución 3D Las texturas pueden ponerlas en medio o baja No se pasen de ahí Y la distancia de visión yo recomiendo siempre ponerla en épica Pero bueno, pueden ponerlo más abajo si es que quieren Si es que no les gusta Yo recomiendo ponerlo en épico Básicamente para poder jugar mejor al juego, ¿no? Porque si podés ver más lejos que tus rivales Tenés una ventaja sobre ellos Entonces para mí épico Distancia de visión siempre tiene que estar en épica Y todo lo demás se puede tocar más o menos Las mallas recomiendo ponerlo en bajo Hay gente que lo pone en alto Se supone que hay una ventaja entre ponerlo en alto y bajo Pero no me recuerdo muy bien ahora Creo que era algo como ver por las paredes o algo así Algunas paredes tienen huecos Las de madera supongo, imagino Y creo que es con bajo Con mallas bajas que funciona eso Ustedes fíjense Yo no tengo idea de la verdad de lo que estoy diciendo Básicamente después vamos a desactivar las grabaciones Que no sé por qué siempre las tengo activadas Cuando hago estos videos Y nunca las activo previo a grabar el video Pero bueno, siempre las tengo activadas las repeticiones Y en el HUD Vamos a desactivar estos últimos 5 Porque son estadísticas Y consume rendimiento a tu PC Consume prioridad del juego Y le da un poquito más de enfoque a eso Que lo que le podría dar al juego Si eso no lo tuviésemos activado Así que yo recomiendo desactivarlo y listo Ahora, estoy yendo muy rápido, ¿no? Les recomiendo otra cosa Irse a ver el video de cómo disminuir el ping en Fortnite Fuera de joda Ese video no tiene sentido Lo útil que es Y lo poco que lo está viendo la gente El poco reconocimiento que tiene, ¿no? Porque realmente yo hice eso Y pasas de 150 de ping ponele A tener 60 Estables, además Estables Sin pico Sin que suba ni baje No, 60 Siempre Pero bueno, es increíble Ahora vamos a irnos a Epic Games Y vamos a tocar un poquito de cosas Por acá Les recomiendo Vamos a hacer varias configuraciones Por acá Lo cual me interesa bastante Vamos a arrancar Acá Ya nos cargó el juego Perfecto Vamos a irnos a la C Bueno, en mi caso es C Porque me llamo código mata con triple A Ya lo saben esto Ustedes capaz se llaman de otra forma Y después vamos a irnos a Fortnite Bueno, acá ya me spoileó todo Vamos a bajar en ajustes Y vamos a buscar Fortnite Vamos a seleccionar argumentos adicionales Que es muy probable que ustedes lo tengan de seleccionar Inclusive Aunque esto ya lo nombré en otro video Capaz lo tienen activado ya de eso Y acá en argumentos adicionales Van a copiar esta línea de comandos Que les voy a dejar en la descripción Se los recomiendo mucho Porque fuera de juego Aumenta los FPS Es una locura No tengo idea de lo que hace Yo simplemente estoy replicando lo que me funcionó No les digo nada Onda No puedo argumentar eso Porque te juro que no sé qué función cumple Esa línea de comandos Pero lo leí en un foro Y me aumentó una banda los FPS No tiene sentido Bueno, una banda A ver, 15 por ahí Pero es 15 FPS 15 FPS cuesta, ¿eh? Bueno Ahora vamos a irnos a El explorador de archivos Vamos a irnos a este equipo Y vamos a fijarnos cuánto espacio tenemos disponible en nuestro disco duro Porque es muy importante Y otra aclaración Hay mucha gente que me dice Mata Yo tengo una 3090 Tengo una 3090 Un Ryzen 11 Se inventaron un número de Ryzen No Tengo un Ryzen 9 Un Intel 9 Y Y me da 30 FPS Tampoco es tan exagerado Los casos que estoy diciendo Realmente No pasan así Pero más o menos van por ahí Y Y yo le digo Maestro ¿Qué disco duro? ¿Qué disco sólido tenés? ¿Cuánta lectura tiene? Y me dicen No, tengo un disco duro de 1 TB Eh Lectura 500 MB por segundo No, 500 MB por segundo Creo que está bastante bien Bueno La verdad no sé mucho de lecturas de disco duro Pero Pónganle Eh Supongamos que tienen dos discos duros Un disco duro y un sólido Pongan el El Fortnite en el disco que lee más rápido De los dos Por favor Realmente Yo tenía un disco sólido Que se me rompió Y ahora estoy viendo para conseguirme otro Y no tenía sentido la diferencia Fácilmente te cambia 50 FPS Tener el juego en uno o en otro disco Literalmente Fácil 50 FPS te cambia Y además Bueno Lo sentís más fluido y todo ¿No? Lógicamente porque si tenés más FPS Así funciona ¿No? Y Si pueden Desinstalen aplicaciones que tengan instaladas en ese disco Buscando acá Agregar o quitar programas Y pueden también Ir a SP Games o Steam Y desinstalar algunas aplicaciones Algunos juegos que tengan de ahí Yo recomiendo eso La verdad eso ya no es tan importante Porque realmente El El cambio no se va a notar tanto Pero bueno Yo recomiendo Hacer Pero bueno Yo recomiendo hacer una limpieza de disco Por si acaso Para Para mayor fluidez ¿No? Vamos a actualizar los drivers Que eso ya saben cómo se hace Si no saben cómo se hace Tienen arriba a la derecha Cómo actualizar los drivers Bueno En realidad el video no se llama Cómo actualizar los drivers Es un video De otra guía de optimización En la cual muestro eso Así que nada De hecho les recomiendo Hacerse Más o menos Todos los videos Que tengo de aumentar FPS Porque en ninguno Digo algo que ya haya dicho En otro Siempre todos son configuraciones Diferentes Así que Terminás No Terminás una locura Onda Con decirte que ahora Me va a 200 FPS El Fortnite 200 FPS Me podría ir El Fortnite Si no lo tuviese limitado A 144 No lógicamente Porque si mi monitor Muestra 144 Para qué lo voy a tener a más Y con un disco duro Que lee lento Cabe aclarar Si leyera rápido Ya ni te cuento Ahora Voy a recomendar también A su vez Bueno Desinstalarnos Tipo Cerrar Las aplicaciones En segundo plano Supongamos que tenemos Este HyperX En Unit En En Le recostaba Supongamos que tenemos Este software De HyperX Que es para ponerle Colorcitos Al micrófono ¿No? Vamos a cerrarlo Básicamente Porque Puede funcionar Estando cerrado Igualmente Yo sigo teniendo Los colorcitos En el micrófono Y lo cerramos Y ustedes también Traten de cerrar Todo lo posible De por acá abajo A la derecha Este también Si tienen el OS En proceso Tipo Si tienen el OS Por ahí Y no lo están usando Lo pueden cerrar también Lógicamente Yo estoy grabando el video Así que por favor No me hagan cerrar el OS Porque se nos va toda la mierda Y ahora Les recomiendo venir Por última configuración Editar plan de energía Vamos a poner O simplemente En mi caso Editar Porque ya me sale Ahí Porque si yo ya pongo Editar Me sale muy rápidamente Porque lo uso bastante Esta configuración Y Pero bueno Capaz Ustedes No lo usan mucho Entonces tienen que poner Editar plan de energía Y escribirlo todo Pero bueno Por acá vamos a venir Y se nos va a abrir primero En otra configuración Que era algo así Esto De editar la configuración Del plan Acá vamos a irnos a opciones de energía Vamos a tocar la opción previa Y acá como pueden ver Hay Economizador Que básicamente prioriza No gastar mucha energía Sobre el rendimiento de tu PC Equilibrado Que prioriza Bueno Que es más o menos Las dos El equilibrio Lógicamente Porque es equilibrado Y alto rendimiento Que mejora el rendimiento Pero consume mucha más energía Básicamente Lógicamente Nosotros queremos más FPS Que vamos a hacer Alto rendimiento Ahora Acá les recomiendo Cambiar la configuración Del plan Porque van a ver Que se les apaga la pantalla Después de no usar la pantalla Durante 15 minutos Se les apaga La PC La podés dejar ahí Horas y horas y horas Que nunca se va a suspender Así que yo les recomiendo Ponerle un par de parámetros A esto Para que tampoco les consuma 500 millones de watts Al día ¿Me entendés? Así que ponganle un poquito De parámetros Por si se le olvidan La compu prendida Pero ponganle alto rendimiento Porque de verdad Cambia bastante Esta configuración Cambia muchísimo Y con esto sería todo Más o menos Con esto ya Nos despedimos Con esto Nos damos por sentado Bueno También pueden verificar Los archivos del juego Capaz algo les sirve Pero realmente Ese paso me lo salté Más o menos Porque ya lo mostré En otro video Entonces es como Estar siempre mostrando Lo mismo Así que prefiero Ni decirlo Ustedes Háganlo Ahora mismo Se los acabo de nombrar Un poquito Así por encima Y listo Suscríbanse Le like Activen la campanita Nos vemos En un siguiente video Suscríbanse Síganme en Twitch Seguen bajo matador Usen el código Mata con triple A En la tienda de Fortnite Que se los agradezco muchísimo Gracias por llegar hasta acá Y si llegaron hasta acá Escúchenme Comenten un perrito Un emoji de perrito En los comentarios ¿Les parece? Pongan un emoji de perrito Así agarramos A los que no llegaron hasta acá Y dicen ¿Por qué la gente comenta perritos En este video? ¿Qué les pasa a la gente Que comenta perritos? ¿Ustedes comenten perritos? A mi caso Que vamos a dejar Todos atonitos Así que nada Por la pantalla Tienen dos videos muy buenos Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau!